Nada más que me gusta la café, que ya me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ya me cuela Esa negra linda, que me dio mi loco Esa negra linda, que me dio mi loco Gigi wu, mandinga, gigi wu Mandinga, gigi wu Mandinga, gigi wu Mandinga Bravo Parranda los boinas Parranda boinas Boinas Parranda los 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 boinas Yo estoy enamorado de Marina, que es una muchachita tan divina Mas ella no responde a mi pasión, que haré para ganar su corazón Y un día me encontré con ella sola, mi corazón latía mil por horas Mas ella que me vio tan embobado, se echó a reír y un beso me estampó Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Linda pescadora, nunca me abandone nuestras ilusiones Oh no, 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 no